Déjate sorprender por esta nueva colección Verde Amazónico y descubre el alma de la Amazonía en sus detalles. Yo trabajo mucho con velas y con flores y la variedad de floreros y portabelas que esta colección presenta es rica en materiales, en formas y en contrastes. Este es mi artículo favorito de la colección porque materializa perfectamente el alma de la Amazonía. Si lo que queremos pensar es refrescar un ambiente, darle calidez, darle esta atmósfera como de renovación de energía, el verde es el color ideal para hacer.